El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Canacero, Alonso Ancira Elizondo, anunció que la industria siderúrgica invertirá 12 mil millones de dólares en los próximos cuatro años en varios estados de la República. La industria siderúrgica nacional hoy crea 120 mil empleos directos, 600 mil indirectos, representa casi tres puntos del PIB y 15% del PIB manufacturero. El acero es el único producto manufacturado en México con arancel cero, no frente a los 44 países, frente a todo el mundo. Durante muchos años nos enfrentamos a la apertura total, con cero arancel, y en los últimos seis años una apertura no inteligente, y por eso nos vimos afectados por múltiples formas de comercio desleal y sin embargo crecimos. Se están utilizando todos los mecanismos legalos a los que teníamos derechos para contrarrestar estas prácticas desleales y colocarnos en igualdad de condiciones que los otros países de la Organización Mundial de Comercio. Gracias a esto el sector siderúrgico mexicano viene hoy a comprometerse de seguir esta tendencia a invertir 12 mil millones de dólares en los próximos cuatro años en muchos estados de la República, en donde trabajan las empresas de nosotros. Y estamos comprometidos y creeremos más empleo. Durante la inauguración del proyecto Fénix, el también presidente de Altos Hornos de México, destacó que las plantas armadoras le transmitieron el interés por que se manufacture en AMSA, porque les da ventaja competitiva, finalizó. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.